El bullying en particular es un problema que se soluciona en común y no solo puede entrar un psicólogo en juego, no solo pueden entrar los padres en juego o el profesor que esté ahí en el momento. Yo creo que es un trabajo de toda esa gente y es lo que yo estudié, es en lo que yo creo y como tú dices, si los compañeros de clase de verdad ven el problema, ven la situación y quieren ayudar y se posicionan del lado del que lo está sufriendo, todo va a ser mucho más fácil. No dejamos de vivir en una sociedad que tenemos un montón de prejuicios y nos cuesta avanzar en esto y es triste, estamos ya bastante avanzados en el siglo XXI y todavía estamos estancados en muchas cosas y habrá gente que va a ser siempre así, no se puede evitar, pero cuanta más gente nos sumemos a intentar promover la normalidad, estaremos bien y a esos chavales que se sienten excluidos o no se sienten bien hay que echarles un cable. Yo fui a un colegio en el que había gente de todas las razas, todas las etnias, todas las clases económicas y es lo mejor que me ha pasado, el hecho de haber convivido con toda esa diversidad y ahí aprendes a que da exactamente igual de donde vengas y de qué color, sea tu piel o da igual la diferencia que me quieres poner encima de la mesa. Todos somos iguales, a todo el mundo hay que tratar igual y yo creo que hay que promover esa normalidad, y si al final cuanto más normales seamos más felices vamos a ser, actuamos contra el bullying.